...reír o llorar, pero me parece que fue la cena más cara que han tenido los empresarios definitivamente en los últimos años y bueno, pues es una ocurrencia descomunal que no habla de lo que debe estar el gobierno federal, de lo que debe estar el presidente de la República. Es de veras, pues muchos de ustedes afastan los mexicanos, tener a un presidente, a un ejecutivo federal que se preocupe por esas banderías, que no se preocupe de algo realmente importante como sería la política económica, pues sería tratar ese tema y ir en la noche con los empresarios que generan riqueza en este país. ¿Es necesario realmente utilizar ese dinero? No, no es necesario. Ese recurso lo deberíamos de tener en medicamentos, ese recurso lo deberíamos de tener en las asociaciones infantiles, ese recurso lo deberíamos de tener promoviendo la inversión extranjera, lo deberíamos de tener en empleos, en turismo y no en el avión presidencial. Es patético. ¿No sería esto una falta de congruencia? Pues, entonces, el presidente, el profesor, ahora, hemos señalado varias veces a los empresarios y… Pues, más allá de la falta de congruencia, es patético. Es una insensibilidad tremenda, es una falta de responsabilidad, es una responsabilidad con todos los mexicanos. En una sola palabra, es responsabilidad e ignorancia. Gracias, chicos. Gracias, papá.